Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir Dragon Lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las tres primeras cajas con el link de la descripción. ¡Bueno, boys! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Skin Club. Volvemos. Y en primer lugar, antes de nada, tendréis el ganador de la VP Graffito del último vídeo en la descripción. Ponte en contacto conmigo, he escupido por todos los lados. Tienes que tener perfiles en público, el inventario en público y todo público porque si no, no te la puedo mandar. Dicho esto, estamos en la página de Skin Club, la página con la que llevo colaborando tantísimo tiempo que veis en las intros. Este es el tercer vídeo porque ya hemos hecho dos de ellos. Y muy importante, en la descripción de este vídeo vais a tener el link directo a la página donde, ya del tirón con ese link, os dan el código del canal, que creo que es un poco de nuevo chocho, pero no hace falta que lo pongáis. Si entráis desde ahí y os hacen... Me muere, ahí está. Me muero. Os hacen un 10% de descuento en las tres primeras cajas de toda la página. ¿Qué abréis esta? Pues os quitan 3,5 céntimos. ¿Qué abréis esta? Pues os quitan 8 dólares con 9. Lo bueno que tiene la página, y siempre lo digo, es que cualquier skin que te caiga la puedes sacar en menos de 7 días. Suele ser instantáneo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a abrir las cajas especiales, que es donde habitualmente nos hinchamos. Y luego abriremos las cajas tochas, que todavía no hemos sacado ni una M4A4 Hall, ni una Dragon Lore, ni un Medusa. Vengo acompañado a Irray y Speedy, como siempre. Hola, perros. Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo os trata la vida? A ver, Irran, ¿puedes gritar? Las cajas que tenemos, USPS, Glock y de Serigel por un dólar, M4A4, M4A1S, AK47 y AWP por 3 dólares. Vamos a abrir dos de cada una, y luego nos iremos a las tochas, y va a haber sorteo también en este vídeo. ¿Qué tenéis que hacer para participar? El arma, el primer arma que cuesta entre 40 dólares y 50, es el sorteo, sea cual sea. Darle me gusta al vídeo, estar suscrito al canal, compartirlo con un amigo y tener la evidencia que lo habéis compartido por cualquier red social. Y por último, poner un comentario que diga... ¿Cuál? Me encanta la mermelada. Me encanta la mermelada en el bosque, solito por la noche. Ya está, con eso entráis. USPS, y comenzamos. Por favor, te voy a decir que fuera de vídeo, he abierto también cajas, y la suerte que he tenido no ha sido del todo la más agradable. Pero... ¡Vamos a ir a Foreslips! ¡Vamos a celebrarlo! Bueno, hemos perdido 50 centimillos. ¡Venga, segunda USPS! ¡No me quiero ir sin ninguna bonita! ¡Ay, mi madre! ¡Repetimos la Foreslips! ¿No te gusta esta voz? Pues, hombre, no. Pero me gusta muchísimo más tu voz, ahí, realmente lo digo. A mí esa voz sensual, calladito, tímido, incluso podría decir. Dime que no es la misma. ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Mira qué he dicho! Voy a ahorrir solo dos. ¡Adiós! ¡35! ¡Dios! Bueno, pues si llega a costar un pelín más, ya sabes lo que habría pasado. ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Las cajas de pipas. Me voy con la Glock 18. A ver, no es normal que caiga algo tan tocho, también os lo digo. Lo habitual es que te pueda caer una de 10 cuando llevas 5 abiertas, ¿no? Más o menos. Imagínate que ahora te cae la Fade. Bueno, si cae la Fade, pues ya acabamos con el vídeo y nos vamos. Ahí está. Es que es imposible, ¿eh? La Warhawk. Nada, esto costaba menos de un pavo. Bueno, 0,58. Creo que voy a abrir 3 de cada, ¿vale? Viendo lo que ha pasado en la última, que no la habríamos abierto, cuidado al susto. Primera. Segunda de Glock. Puede caer de todo. O sea, absolutamente de todo. Si cae la Fade, me hago un piercing. ¡Vamos! No creo que cueste mucho. 4,60. Pero bueno, hemos ganado 3 pavos 60. Fue de nuevo. Vamos, por favor, mi niño. Otro diabricajes y de verdad, la estampada fue bastante agradable. O sea, te puede quedar absolutamente todo. ¡Glock! ¡Vamos! 4,16 con Star Trek. ¿Qué? ¡Vamos! Eh, Cochave, me diga. Water Elemental, tío. Mira que tiene el dropeo bajo. Tiene el dropeo bajo, pero cuando te la suelta, te la suelta. No, se viene la estampada. Se tiene que venir la estampada. ¿Qué viene? Bueno, cuidado la Steel Disruption. No creo que cueste... Mira, 1,35€. Desert Eagle. ¿Qué tenemos en la Desert Eagle? La Código Rojo, la Golden Coil, la Hypnotic Oil, la Cobalt. Y luego la Desert Eagle Blaze. ¡Vamos a ello! Puede caer de todo, absolutamente. Lo único que busco siempre es un arma decente de cada una. Un pavo la caja. Un euro. Claro, si no te cae algo tocho, pues estampas. Como por ejemplo... Mira la Desert Eagle Golden Coil al lado. 90 céntimos al suelo. Bueno, suéltame la Código Rojo. La Código Rojo... ¡Ojo! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado que puede ser la más cara del mundo! ¡Muy bien! ¡Hombre! 12 pavos. Recuerdo que si os cae una skin que no queréis y que cuesta pasta, podéis venderla por un 10% más de precio, ¿vale? En este caso, pues uno 13. Te lo dan y te dan 12,52. No está mal. Desert Eagle no quiero más. Hombre, habría molado. Es que el día que suelte... M4. 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 Aquí nos hinchamos la última vez. ¿Os acordáis, no? Sí. Sí, sí, sí. Nos cayó una sin move. También es verdad que estampamos varias cajas, pero salimos profit. Bueno, empezamos fuerte, chavales. ¡Vamos! Celebración. 10 céntimos. 50. Entonces se cuestan 3 pavos en la caja, ¿eh? Vamos a abrir 3 de ellas. Y si pierdo, digo hasta que me caiga una profit. Va, va mi niña. Estampada 2. La veo. Depende el estado. Converter. La converter depende del estado. 1,72. Cuidado al susto que nos vamos de M4 estampando por primera vez en los vídeos que llevamos. Ah, te esperaba la vencida. Espeedit. Dios te oiga. Dios te oiga. Dios te oiga. ¡Ojo! Seguro que cuesta más de 3. ¡20 pavos! ¡20! Esto creo que es recién fabricado. ¿Hola? Vale, ya hemos salido worth it. ¡20! Seguro que cuesta más de 3. Bueno. Esto es otro puto rollo, ¿eh? ¿Otra? Le he dado otra por yo que sé. Como antes me han caído 2 glock. ¿Te imaginas que se repite? No, no. Uy. A ver, están las 4 mierdas. Esta no es barata del todo. O sea, puede salir profit. Y luego el resto yo creo que cuestan más. Pero claro, el porcentaje de esto igual es un 80%. ¡La silenciada! ¡Open inusual! Mira, la Chanticos Fire, la Cigre, la Hot Rod, Decimator, Guardian, la Zyres, Tires, Hot Rod, y Laura Maestra también. ¿Está la Masterpiece? De todo. ¡Ojo a una Masterpiece! ¡Ojo a una Masterpiece! ¡Ahí está en medio! ¿Dónde duele? ¿Dónde duele? ¡Ahí duele, eh! Es lo que te digo, que puedes palmar 3, pero si luego te cae una de pavos, es alegría. Esta es la buena, esta es la buena, la presiento, eh. Tengo un presentimiento. Yo no, creo que no. Míralo. Bueno, cuidado. Bueno, a ver. Cuidado. Que el estado bueno... ¡Uuuh! ¡Mierda de pavos! Esta track. Esta track, la verdad. No está track, la verdad. No me gusta. O sea, que estamos ahora mismo más o menos en paz. Una decente. ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con esta track! ¡Dios! AK47, vamos para allá. Luego, ya os digo, que vendrá... O sea, la estampada va a venir en lo grande. Yo no sé por qué hablo de las grandes y me podría hinchar con esto, la verdad. No, hombre, no. Yo confío en la que... Hidropónica. Me encantaría. Tres pavos de caja. Hola, Maya Safari. ¡Uy, buh! Pensaba que era la Case Harden, eh. Podemos recuperar y... ¡Uy, casi! Bueno. En esta yo creo que va a caer una Safari Mesh. Y en la siguiente, algo tocho. ¿A la tercera? Sí. ¿Safari Mesh? ¡Ojo! ¡Ojo, Speed! ¡Ojo! Algo tocho. Algo tocho. ¡Dios! 50 centíos. Se viene. Algo tocho de qué estamos hablando. Yo qué sé. Algo profit. Vale. O sea, más de tres. Pues más tocho. Sí. ¡Ojo! Laminado rojo me va a costar una pasta. ¡Speeddy! ¡Speeddy! ¡Vamos! Para la gente que no lo sabe, Speeddy fue el que... Se te ha cortado. Es que es tan susurro que no se oye. Y raro... Es que no oye la página, ¿verdad? Me he dado cuenta que la tercera... Cuidado, el susto de la tercera, ¿eh? Llevo cuatro. Esta sería la quinta. Otro ciclo. Esta puede ser que no caiga nada. Y la siguiente, ¿qué? No, no. En esa te cae buena, ¿eh? ¿Tú crees? Sí, yo también lo veo. Bueno, es que han caído ya tres. ¡Safari Mesh! Depende del estado. A ver. Ganar, ganamos. 14 pavos. No es mal estado para nada. Y nos quedan los AVPs y las cajas tochas. Ya verás tú las cajas tochas. ¿Cómo nos van a poner? AVP, ¿qué tenemos? Absolutamente yo todo. No lo enseño porque ya lo sabéis. Son todos los AVPs que hay. Sí que es verdad que falta alguno tocho. Y alguno barato. Aquí el hiper bestia a veces lo rifa, ¿eh? Y el Fobos también. El Fobos. Ahí está. El AVP. ¡Pau! Ojo, llevamos dos. La norma de Speedy. ¡Vamos! Bueno, ojo, ahí está. No, no, no lo celebréis mucho. Seis. Era juego. El cuarto. ¿Te imaginas que ahora cae mierda? En esta te toco una simonofía. A ver si te oye adiós. ¡Venga! ¡Adiós! ¡Venga! ¡Ojo! Cinco pavos. Vamos, por favor. Opa. Vamos, mi niña. Uy, la gracito. Creo que de todas las cajas que hemos abierto, la que menos profit hemos sacado ha sido en esta. Tal cual. Ahora, ahora. Muchos AVPs estoy abriendo demasiado. ¡Ojo! Algo tocho, por favor. Algo de 20 pavos. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Cuidado esto! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Hombre, puede costar 50 pavos. Ah, pero ya está. La última. Venga, va. Hostia, tú estás con una bebé asimov que no cagas, ¿eh? Vamos, mi niña. Al final va a caer. Pues no, la sana no. Vale, la sana no. Vale, se acabó porque entramos en bucle. 2,24. Es que no se pierde mucho, ¿eh? Vamos a la mejor caja para mí de toda la página. Exclusive case. Sí, son 32 dólares. Ya sé que no todo el mundo tiene disponible esto, pero mirad. Toque la que toque. Excepto una que no me gusta mucho. Voy a ser honesto. ¿Dónde está? Es una M4. Esta. Excepto esta, el resto me chiflan. Son armas que siempre he tenido. Hombre, cuchillo molaría, ¿eh? Bueno, pasa toda la mierda. He visto pasar mucha mierda, ¿eh? Algo tocho, por favor. ¡Ojo! Depende del estado. ¡Adiós! ¡Vamos! 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 Me lo guardo. Pa' mí. Pa' mí cosillas. Pa' tus cosillas. Vamos, mi niña. Vamos, mi niña. La face y el pen. ¡Algo! Aquí no ha quedado cuchillo, ¿eh? Se viene estampada, ¿eh? Se viene estampada. Se viene. Ay, cómo lo ha solido. 21, ¿no? 21. Vamos, mi niña. Guapa. ¡Joder! No pasa. No pasa. Ya lo veía yo. Las veces que me ha caído. Aquí la hiperbestia no te la suele soltar ni con esta otra ni en buen estado. Pero bueno, 23 dólares que pierdes. 7, 8. Una vulcan. Una vulcan molaría, ¿eh? Hombre. O la grafito de sorteo otra vez. ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Vamos! 40 y pico dólares. Sorteo. Ya sabéis qué arma está en juego y lo que vamos a hacer del tirón va a ser sacarla. Ya. Lo has adivinado, ¿eh? Pa' padre. Así instantáneo, ¿eh? Tenemos la de cuchillos caros, tenemos la de guantes y tenemos la de Diamond. La que más me gusta de todas estas es la de Diamond. Pero probabilidad de estampar es bastante graciosa, la verdad. Es que además hay cuatro tipos, ¿eh? Cuatro tipos. Y a cuatro dagas tú. ¡Abrir! Venga, vamos al susto. 155 dólares. Bueno, el Marvel Fate, recordad que caía, ¿eh? Y mucho. Bastante. ¡Vamos, mi niño! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, la estampada! Me la voy a quedar porque sé lo que pasa con esto. Eh, si veis que el dinero nos baja, no os preocupéis. Tú actualizar la página ahí. No son tontos. Desde luego nos van a dar 155 dólares by the face. ¡Venga, siguiente! ¡Vamos, mi niña! Yo casi prefiero el Marvel Fate. Que sé que lo suelta de vez en cuando. ¡Adiós! Adiós. Así estampada, ¿eh? Una Dragon Lore, por favor. Ahora, ahora. Una Dragon Lore, una Medusa. Algo, déjame celebrarlo. ¡Ojo! 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 ¡Ojo a Fire Serpent! ¡Vamos, buen estado! ¡Ay! Bueno, ¿eh? Igual. Igual. Hacemos igual. Ay, bueno. Ganamos los 11 si la vendo. ¿Qué hago? Eh, uf. Y abrimos otra. ¡Venga! ¡Ah! La jula al lado, tío. La maldita jula al lado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Algo! Bueno, esto podríamos jugar con... ¿Cómo es? No es un cuchillo que me guste el cazador. Si hubiera sido otro tipo. La Dragon Lore, tío. Nunca me ha caído un arma tochísima aquí. Nunca. ¡Ojo! ¡Ojo! Vale, me quedo. 200, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ahí, Poseidón, mi niña! Para contratos. ¿Qué preferís primero? ¿Los cuchillos canos o la caja de guantes? Guantes. Yo diría guantes. Guante, guante, guante. La primera. Aquí nos callan en el último vídeo unos de 200 y pico. Por favor. O sea, están todos los putos guantes. Están los de Pandora que cuestan una pasta. Los Crimson Kimono. Esto los quiero, tío. A ver si tocan algunos chulos. Amarillos. Por favor. ¿Los amarillos o los morados? ¡Ojo! No sé cuánto cuesta. Ni puta idea. Bueno. Bueno, no pierde. No pierdes mucho. ¿Qué es lo que os digo? O sea, si os fijáis las cajas caras, macho, a mí me revientan siempre en la web. Vamos, mi niña. Ojo, eh. Vamos, mi niña. ¡Ojo! ¡Adiós! Bueno, yo no sé lo que cuestan. ¡Ay! 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 Vale, abro unos de estos y me cae mierda. Vendo, abro uno de los cuchillos y se acabó. Se acabó porque se nos lía. Pero, por favor, uno de los cientos al menos. Uno de los cientos, mi niño. ¡Alguno de los cientos tiene que caer ahora! ¡Ojo! ¡Ay! Los de antes mejor. Pero estos cuestan pasta, ¿no? Vale. Bueno, los vendo. Los vendo. Los vendo. ¿Has ganado...? Bueno, ciento cincuenta y si hemos perdido dos pavos. No están las dagas. ¡Vamos! ¡No hay dagas! ¡No pueden caer daguitas! ¡Suéltame un carambit! ¡Por favor! Vamos a ello. Bueno, bien, bien. Cuesta más de ciento cincuenta. ¡Seguro! ¡Vamos! ¡Vamos! Por los guantes, cerdo. Y última caja del vídeo, hermanos. Cuesta ciento treinta la caja. Bayoneta lore. Bayoneta M9 de todo. Hay de todo, tío. Que no me caiga un ñordo, por Dios. ¡Ay! ¡El mar del fin de antes! ¡Ochenta y tres! ¡Ay, qué estampadísima! Bueno, chavales. Esta es el arma que está de sorteo. La UVP Grafito. Es el mismo arma exactamente que en el último vídeo. Recordaros que el ganador del último lo tenéis en la descripción de esta. Y en el próximo vídeo de Skin Club tendréis el ganador de este AOVP Grafito. Recordaros que tenéis el link de la página en la descripción. Y nada más. En caso de que alguno gane algo molón, por favor, mandármelo por Twitter. Que ya del último vídeo vi alguna ganancia. Speedy Ram, muchísimas gracias por haber estado. No ha salido del todo bien el vídeo, por el mero hecho de que las últimas cajas hemos reventado. Pero en las pequeñitas, por otro lado, sí que es verdad que hemos sacado un poquito de profit. ¡Nos vemos! ¡Ira, Speedy! ¡Adiós! ¡Adiós, amigos! ¡Cuídanos! ¡Adiós!